Vamos a hacer la transmisión de la guaculia esta Vamos a ver español Excelente Ok, déjenme primero cambiar la superposición Así que Oh vaya Vamos así Ajusta el valor hasta que el patrón se deshice Ajusta el valor hasta que la imagen a la izquierda desaparezca por favor comprueba tus opciones de brillo alto-bajo si la imagen no desaparece Supongo que ahí Supongo que ahí Certo la serie Nota su juego de direcciones de IP Con adelante Nota su juego de IP Por favor la guaculia acepta la guaculia Ehh... Ajá Vamos a jugar Estaba esperando la vocecita de Resident Evil Historia, opciones Vamos a ver Ajusta ese control, autocarga así Al apuntar, acelerar la mira Asistencia al apuntar, o sea, huevo, huevo, porque estoy bien puñetas Vibración del mando, ajusta cuando se reduce la mira Cuando está el objetivo Vamos a ver Por aquí Inversión de la cámara, no Ángulo de visión Amplio Ajusta la cámara Ahí Vamos a ver si ahí Terminando la cámara, ok Pantalla Eh, sonido Ok Entonces, esta hueá Dice que dura 30 minuti Vamos a ver que podemos hacer en 30 minutos Pero si al final puedes subir de demo Solo puedes Jugar esta demo una vez durante 30 minutos Este demo solo puede ser jugada online Ok Lo que se supone que iba a ser un nuevo Para Leon S. Kennedy Una simple pausa No va a solucionar a los afueros de la ciudad De pronto se convierte en un mar de zombies a su alrededor Junto a su nueva amiga Claire Redfield León consigue escapar hasta Wrecking City Aunque la mala suerte Hace que un accidente Les vuelva a separar Ahora no se pasó hábilmente Por las peligrosas calles Bueno, me suena a una canción de Cypress Hill León consigue llegar hasta la comisaría de la policía Pero Le dará a la comisaría La seguridad que busque Oh, vaya, vaya Qué gesto Oh, mira qué guapo Este ¿Cómo se llama este hueón? Correr Oh, sí Vaya hueón, mira Ok Esto Ah, la concha de su madre Vamos a ver Necesito Primero ajustar Vamos a ver ahí Ay, perdón Velocidad de la cámara A esa se lo tengo que bajar Ahí Al apuntarlo Bajo también Pinche brillo Ah, cual pinche difícil de ver Está mejor Sí, porque estoy bien puñetas Espérate weón Porque Creo que la caí un poco Con la cámara Eh A ver ahí Carajo Un buenísimo Velocidad de la cámara No, este sí lo subo Este sí lo subo Y este lo bajo Vamos a dejarlo ahí ¿Qué hay aquí? Matilda Pistola de armación de polímero Armas no reglamentarias Con problemas poco prácticos De lo subgeneral Oye ¿Qué es esto? No es nada ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No, aquí necesito Unas tijeras De un cuchillo No, una weá de esas Balas Fuck Ahí está La cinta ¿Qué es? Ah, el baúl Conchetumare Una laptop Vamos a jugar PUBG RPD Tiene que haber allá No, no se murió Mira David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Joder Enviad refuerzos Pasillo este Pasillo este ¿Dónde estoy yo? Ah, ya vi Encontrarle Fuck, nigga Ver el mapa Ok La pantalla del mapa No solo te indica Tu ubicación actual Y tú entro Inmediato En ella Podrás ver Puntos de interés Y objetos Que has encontrado Pero que no has recogido Entonces Necesito Ok Necesito ir acá Weón Cuarto de vigilante Vale ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué supongo que tengo que poner aquí? Bueno ¿Quién sabe? Uy Uy Wey No más Hasta con eso me asusto Pobón Y aquí nada Vamos a ver ¿Qué hay de este lado? Cerrada la puerta Concha de la lora Se me acaba el tiempo Y no sé ni qué hacer Pobón ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Uy Esa ventana Aquí necesito una llave Ok Más balas Y en esa necesito una llave Una llave Ah Suena horrible ahí Weón ¿Qué hay por acá? Nonche niente Gonche tomar Bueno Entonces Aquí es donde Me tengo que agachar Pero si esto Como se agacha Oh Ya vi No se agacha Weón Sí Ya huevo Ah huevo Me tengo que meter ahí Weón ¿Qué es esto? Ah Tengo que poner otro fusil Para Encender la luz De toda la huella Esta ¿Verdad? Entonces Voy por aquí Luego derecha Derecha Corto el vigilante Supongo que Esto no se Puede abrir No ¿Qué hay aquí? Nariz boleada Esto ya me lo sé Uy 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 ¿Qué fue? Esa aquí ¿No? Weón Aún así Aunque está todo El brillo puesto No veo una Una huea Concheto madre Así que Tú puedes Como no hay tiempo Eh Salas de prensa ¿Qué hay aquí? Hay un hueón tirado Balas Te encontrar Algo Interesante A ver Acá Oh Ahí ¿Qué es esto? Oh Claro Pero no hay nada Más Ah ¿Verdad? ¿Por dónde me voy? Vamos Ahí está Así que Eh ¿Qué habrá por acá? Parece que nada Uy Fue Fue Estoy Pero Culeado Culeado Veón Abrir Rápido Abrir Abrir Esta puerta Te sacaré Ahora el lavaboso Por favor Dame la mano Te tengo La otra mano Le sacaron Toda la chucha Sacaron Toda la chucha Mira Chisumare Oye Eso es explícito Weón Corner La gente Porking Una salida Vale León Pájaro Esa es una combinación Weón Claro Pensa en un principal Ay Si Así de la nada Conche Toma Uy Uy Que perro Que ¿Qué fue Que fue De nada Salte Conche De la lora Me bordeo El conche Sumare Weón Oh 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 Te muevas No puede ser Weón Ajá Oye Pero ¿Cómo Carajo Me lo quito Vamos a usar Eso ¿Qué? ¿Otro? Este Para acá Weón Órale Puto Sobres Aquí es donde Voy A chupar Faros Pero mira Esa mala puntería Weón Vamos a ver Toma Perro Au Ese Headshot Papu Si Muere Ok Ya me gasté Todas las balas Venga Si Todo manchado De esa sangre Oh My God Oh My God Cuidado Lleva Vaya Se acabó Por ahora Gracias Marvin Branagh Leon Kennedy Había otro agente Y no pude No pude Nunca puedes Nada Pugun Seguro que hiciste Cuanto pudiste Si a huevo Nadie sabe Cómo empezó Ni idea Pero lo que es seguro Es que Iba a empezar La semana pasada Y me dijeron Que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte Conseguirá salir De la comisaría El agente Que viste Elliot Dijo que este pasaje Secreto Podría servir Buenas noticias Le llevaré A un hospital No Yo no soy La prioridad Teniente No voy a dejarle Es una orden Novato Primero Ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Vaya Lo necesitarás No puedo ¡Basta! Y no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas No corres No corres Vale ¿Vale? Sí señor Conchito Vale Es una hueá Para abrir Las puertas ¿No? No Vamos a ver Cuchillo de combate Oh sí Nena Hay que tener Hay que tener Alimentar Para usarlo Este cuchillo Se llevará Bastante Y se romperá Cuando la barra Se vacía No Bueno Preparar Cortar Puede usarse Para contraatacar LVE Cuando un enemigo Te atrapa Y se lo preocupa Por alguna De las derrotas Sale y vale Que esto Bueno Esta hueá Debo por aquí Tener los apuntes Es el león La mujer Y el pájaro Vamos a ver Ah sí Aquí está El rey La mujer Y el pájaro Pero esta es la combinación Un weón Pero que weá Es el león Ah El arpa Punche de la lor Y el pájaro Punche de tu madre Pues O sea Al revés El pájaro Aquí no tengo Ningún Aquí es el huevo El pájaro Pero que weá Y con la concha De la lograr No puedo La corona La mujer O el arpa Y el pájaro Che de tu madre Bueno Me quedan trece minutos Y no he hecho nada Es que el huevo No deja de quejarse No hay que Con que curarme Mi primer día No da con Esperada ¿Qué lloví eso? ¿Qué hay aquí? ¿No hay escalones? No Oh sí Yerba verde Ah claro Entonces Como ya estoy herido No voy a crecer No va a salir aquí La hueá esa Supongo que sí ¿No? Oh yeah Boy Oh boy Un hidrante Un hidrante ¿Qué hace hueón? Lo que trae ahí ¿Qué hace hueón? A la madre Oh joder Oh boy ¿Qué? 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 ¿Qué hace hueón? ¿Qué hay acá? ¿Qué hace un cuarto? Ah Necesito una llave También hueón ¿Qué hace hueón? Ah 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 ¿Qué fue? Policiones de pistola Balas Para Bueno Ah 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 Pues por eso hueón Ah 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 No entiendo hueón Ah 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 Aj Me va a sacar la chucha, weón. No, no te metas, puto. No te metas. No te metas, weón. Pero mira esa pinche puntería, weón. Y ahora que hago, weón. Ya me gasté las balas. Oh, fuck. ¿Este me voy a traer las balas? Me lleva al carajo. ¿Me tengo balas, weón? Bueno, no me voy a tener que flotar así. No me manda a estar tan manco. Le clavé el cuchillo, weón. Me sacó la chucha. Carta de la chucha. Carta de la chucha. Oh, yeah. Registro de eventos. El 5 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el aborto repentino. Todo el cuerpo de policía tiene orden. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras formamos a los que acudamos. Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche. Causando la muerte de un oficial e hiriendo a otro estrella. La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que alguien ha sido... Creemos que ha sido alguien. Se ha venido bajo la presión. El 6 de septiembre. Una turba ha atacado la comisaría. Causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo. Las presiones de emergencia. Pero estamos rodeados. No será difícil escapar en otro lugar. Tengo que encontrar. Oh, boy. Tengo que encontrar. Oh, ya veo. Pero necesito balas, weón. Por acá, ¿verdad? Es que son balas. Oh, boy. Siete balas nada más, weón. ¿Qué hago con siete balas? Ok. Entonces. ¿Qué hay acá? No hay nada. Bueno, vámonos. No hay nada. Oh, no. Después voy por el cuchillo, weón. Nada más tengo... Cinco minutos. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Cómo debe ser, weón? Dame llaves, dame llaves ¿Qué es esto? ¿Polvora? Ok Usa esa polvora Polvora por dos Mención pistola, catruches de escopeta Oh, vale ¿Pero qué? Dios, joder Pero qué carajo, weón No, se escucha como cuando como un chingo, wey Cuando como es un chingo, wey Y muy a voto puedes levantarlo y... Aggrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrbr Esto es solo que nos destruye sin armas y munición Y tanto peligro nos ha gustado físicamente y mentalmente No podemos sobrevivir No sobreviviré, weón Creo que esperaba que la muerte es más probable, pero ahí te debería averiguar lo que pueda ser este túnel. ¿Qué hay acá? Se me acaba el tiempo, buen. ¿Qué? Este fue un bombón que me maté, ¿no? ¡Uy, huevoso! ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, allá está. ¿Y el otro hueón? Ah, sí, claro. Ah, no, suéltame, soy Chetumare. Ah, mamalón. Sí, a huevo. No hay nada aquí adentro, fogón. Oye, fogón, pero es este... ¿Por qué? ¡Uy, huevoso! Por más que aprieto los pinches botones y no te los quitas de encima, huevón. ¡Ay, no! Pero cómo... Pero cómo fue, huevón. Total, ya se... Me quedan dos... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué es esto? ¿Talas de madera? ¡Oh! Oye, que esto se abre. ¡Oh! 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 La hierba verde, la hierba azul, la hierba loja y la hierba... ¡Ahhh, huevón! ¿Qué es esto? No, pero... ¿Qué guardo, huevón? ¡Oh, mira! ¡Válvora! ¡Sí! ¡Balas! ¡A huevo! Ahora sí, huevón. Ahora sí. ¿Qué es esto? ¡Oh, boy! ¿Qué puedo revelar, huevón? ¿Qué es esto? ¡Hierba roja! Los negativos continúan probas. ¡Vamos a tener bajo custodia! ¡Hierba roja! Bueno, creo que se me va a caer el tiempo Tengo 20 segundos para Donarme a este weón Muere Muere Te gastaste todas mis balas, coche tu madre Te vas a tragar todas mis balas Pobón Hijo de perra Cállate, cállate Cállate Weón No hice nada Soy un medoso de mierda Tengo el límite alcanzado Has jugado 30 minutos Bueno, weón 36 minutos Y no hice una chucha, pobón Descubre más I want to find out what's happening here She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus Seems to be evolving much faster than expected You gotta be kidding me God only knows what's down here What the hell It'll be all over soon I'll get you, you fucker Data Sherry, I'm coming I'm not handing over anything Oh, crazy You don't know what you're up against What place is coming down That's a damn good idea Yeah This is Hunk from Alpha Team Man, I thought you were all wiped out Ah, sinhlo No, weón No, weón No, weón It's tofu No No No, weón Grazie a tutti A tutti Per guardare Questa partita Lo de ahí Comprando con el señor La historia, weón No sé ni qué mierda Es por jugar ¿Qué es esto? Ah, vale Sí, sí, vale La concha Sí Claro Sí, no, bueno Creo que esto es todo Gracias por mirar Siento que no he llegado más Más lejos Pero bueno Y esto es lo que fue La demo Por parte de un mal jugador Que Piensa mucho las cosas Así que bueno Chau, 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 chau Chau, chau Chau